Música Un vehículo March modelo 2018 terminó volcado tras ir su conductor en exceso de velocidad de norte a sur en la avenida Coctemoc, el centro de Teciutlán, entre las calles Abasolo y Mina, concretamente a un costado de la primaria Manuel Ávila Castillo, esto después de derribar un poste de numerado público y acto seguido otro, propiedad de la empresa Teléfonos de México, por fortuna, no hubo segundas personas lesionadas. Cerca de las 20 y 40 horas de este sábado ocurrió el hecho, el chofer fue valorado por paramédicos de protección civil y llevado a bordo de una ambulancia para su atención médica, mismo que quedó en calidad de detenido por los daños que ocasionó. La unidad con placa de circulación UVG 8046 del estado de Puebla resultó con serios daños materiales y fue llevada por una grúa al Corralón, la cual debido al impacto regó gasolina en el sitio. Tuvieron que cerrar el paso a transeutes y automovilistas, primeramente a la altura de Abasolo y luego en la intersección con Vicente Lombardo Toledano. El poste lo aseguraron los elementos de protección civil y policía municipal atado de una cuerda al barandal de la institución educativa. Y lavaron con una pipa de la primera dependencia parte de la calle donde quedó regado el combustible para evitar riesgos. Para Interacción Noticias, Fausto Hernández. El poste lo aseguraron los elementos de protección civil y policía municipal atado de la ciudad de Abasolo. El poste lo aseguraron los elementos de protección civil y policía municipal atado de la ciudad de Abasolo.